Mi nombre es Carlos, he ido a Barcelona y tengo 31, casi para 30 años. Dos años y un poquito más. Pues Australia, después de viajar y así, de viajar mucho a Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia, Australia era como lo mejor. Buena solar, buen clima y buena calidad de vida, el de estudiante. Pues estudio automotive y en golf. Te podría decir que todo empezó en Filipinas, cuando me dejó tirar la moto, y siempre le decía a mi novia, quiero saber algo de mecánica. Siempre estamos usando coches y motos y no sé nada, me gustaría saber algo. Siempre me ha gustado ir en moto, me han gustado los coches, pero era algo que no cambiaba ni el aceite del coche. Así que dije, quiero una profesión que me guste, que tenga relación con lo que he hecho en España, que era electricidad. Y bueno, pues ahí estamos. Hay como dos caminos en Australia para estar aquí. Y puedes estudiar cursos baratos o puedes estudiar cursos buenos. Entonces, yo tomé la decisión de gastar el dinero en algo que me sirviera y por eso elegí automotive. Esto es lo que hablamos de los cursos baratos o los cursos caros. Si coges un curso caro, lo que haces te da una profesión. Entonces, después de estudiar dos años en Australia, puedes optar por una grado en visa. Que se supone que Australia dice, hostia, tú has pasado dos años estudiando, eres bueno en esa profesión, te vamos a dar un año y medio para que desarrolles tus skills aquí en Australia. Y es lo que quiero conseguir. Sí. Porque los otros a veces son un poco aburridos y este realmente te abre muchas puertas y es un curso muy dinámico. Porque estás tratando con coches, con gente normal, que no es elitista, no es tampoco... O sea, gente simpática, gente maja. Entonces, realmente me lo paso muy bien en clase. Gente de todo el mundo también. Muy tranquilo. ¡Ay! Y fregaplatos. Fregaplatos con un tubo. Entonces, luego poco a poco he ido subiendo. Si trabajas duro, realmente los australianos se dan cuenta. Que eres majete y que trabajas. Y que después de más de seis meses de fregaplatos, me vieron que le echaba ganas y me dieron la oportunidad de trabajar en la sección de pizza. Y poco a poco he ido subiendo hasta Pizza Chef. Pero tradicional, vamos. Con leña, con el horno y haciendo trucos con las pizzas. ¿Planes de futuro? Pues ahora me gustaría terminar el certificado 4 en automotive, que es el heavy diagnosis. Que se basa sobre todo en problemas complejos. Y una vez que termine el certificado 4, pues intentaré conseguir la grado de pizza. Yo lo que le he dicho a muchos amigos míos, que llegué aquí sin inglés. Que es algo que no es fácil. Pero que yo diría que yo soy una persona muy normal. Que mi inglés era muy mal. Y nunca pensé que podría hablar inglés. Y... Aquí está. ¡Mamá!